Cada mañana Yo te veo llegar Tu amor lo siento hoy más De lo normal De que a ti tu voz Me puedo acercar Y solo puedo confiar En que tú estás Nada me alejará de ti Todo me recuerda a ti Puedo estar en el fin de la guerra Pero sé que siempre estarás Muy cerca de mí Mi corazón vive hoy Y es por ti Mi ser descansa en que Tú estás aquí Mis ojos hoy te ven Estoy en casa Y solo puedo confiar En que tú estás Nada me alejará de ti Todo me recuerda A ti Puedo estar en el fin de la guerra Pero sé que siempre estarás Lesércame en mí Lesércame en mí Y todo me recuerda a ti Puedo estar en el fin de la tierra Pero sé que siempre estarás muy cerca de mí Remusic Awards